Esta exhibición en un museo de Ciudad de México es un tributo a la persistencia y al dolor. Son 86 pares de zapatos gastados de los familiares de desaparecidos en México y otros países de América Latina. Un testimonio de su incansable búsqueda para encontrar a sus seres queridos. En lo personal son botas que me acompañaron durante muchísimos años en marchas. En exigencia de la búsqueda de sus familiares y para nosotros emocionalmente y simbólicamente son importantes. Por eso las escogimos porque son importantes en la búsqueda y quisimos que estuvieran plasmadas en esas botas toda esa búsqueda en la lucha. La exposición en el Museo Casa de la Memoria Indómita está dedicada a desaparecidos entre 1969 y este año, la mayoría mexicanos. El artista Alfredo López intenta visibilizar la tragedia que se vive en su país y en la región. Solo en la última década en México, más de 28 mil personas han desaparecido, principalmente por la violencia del narcotráfico. De todo lo que hemos caminado, de todo lo que nos hemos desgastado en la lucha, en buscar, en andar en los estados, en ver que no nos hacen caso, que somos muchos y que nadie nos tome en cuenta. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido duras críticas por su combate al narcotráfico, especialmente tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, presuntamente a manos de fuerzas de seguridad corruptas y de cárteles de las drogas.